Padre, mi alma está muy triste, triste, tan triste Que no puedo explicar, porque tengo que mirar Tantas nubes grises, cuando el cielo debiera brillar Más detrás de las espesas nubes, está mirando mi Padre celestial Mi Padre, que tanto me ama, que cuando mi alma clama Él quiere escuchar, que lindo es saber que no estoy sola Que después de la oscuridad vendrá la luz En su promesa mi corazón se apoya En la gracia redentora de Jesús Padre, gracias, muchas gracias Porque el cielo gris se discurrió Pude mirar la luz de tu presencia Y de gozo se llenó mi corazón Que lindo es saber que no estoy sola Que después de la oscuridad vendrá la luz En su promesa mi corazón se apoya En la gracia redentora de Jesús En la gracia redentora de Jesús En la gracia redentora de Jesús Si la paz se comprara, sería bien cara Si la paz se vendiera, todo el mundo la negociara Porque el mundo no tiene paz Y la tierra en angustia está Porque no, no hay paz No hay paz, no hay paz Los jóvenes van a la droga Y a la prostitución Las madres sin cesar lloran Y los padres al alcohol No hay paz, no hay paz No se puede vender, no se puede comprar la paz Solo en Jesús está Mi paz los dejo, mi paz los doy Y no como el mundo la da, yo os la doy No se turbe tu corazón Si la paz se vendiera en cada esquina Alguien gritaría paz de la fina Porque el mundo no tiene paz Las naciones de la angustia están Porque no, no hay paz No hay paz, no hay paz El hijo contra el padre Y la nuera contra su suegra Hermano contra hermano Y la hija contra la madre No hay paz, no hay paz No se puede vender, no se puede comprar la paz Solo en Jesús está Mi paz los dejo, mi paz los doy Y no como el mundo la da, yo os la doy No se turbe tu corazón Mi paz los dejo, mi paz os doy Hola mi hermano, dame tu mano Veo que vienes muy cansado Has recorrido caminos Todos equivocados Todos equivocados Del verdadero Tú también eras de aquellos que decían En la iglesia, gloria a Dios Que alababas al Señor Con todo el corazón Parece un sueño Que después de ser salvo Volvieras a pecar Que conociendo el camino Te volvieras a extraviar Hermano Hermano Yo también caí Pero acogí la mano Que hoy se extiende para ti Vivió postrada en mi dolor Y su mano me extendió Diciéndome te amo Vuelve al redir Mira mi hermano En este momento Todos estamos contentos Porque tú has regresado Queremos verte humillado A los pies del Nazareno Que un día en el Calvario Su vida entregó Y hoy te sienes sus manos Llenas de amor No te endurezcas Que hoy es El día de salvación Como una fiel oveja Vuelve al buen pastor Parece un sueño Que después de ser salvo Volvieras a pecar Que conociendo el camino Te volvieras a extraviar Hermano Yo también caí Pero acogí la mano Que hoy se extiende para ti Vivió postrada en mi dolor Y su mano me extendió Diciéndome te amo Vuelve al redir Vivió postrada en mi dolor Y su mano Y su mano me extendió Diciéndome te amo Vuelve al redir 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 Yo soy de él Yo soy de Dios Yo soy del rey Yo soy de él Yo soy de él Nadie me arrebatará Yo soy del padre Que si llama una oveja Su voz escuchará Su voz escuchará Yo entré por la puerta Y pastos tallé Yo estoy contenta Porque a Jesucristo Porque a Jesucristo Un día encontré Yo soy de él Yo soy de él Yo soy de Dios Yo soy del rey Yo soy de él Nadie me arrebatará Yo soy del padre Yo soy del camino La vida y la verdad La vida y la verdad La vida y la verdad Cuando nadie esté triste Yo también seré feliz Cuando vea a mis hermanos Todos, todos sonreír Con una sonrisa franca Que no se apagará jamás En las mansiones que Cristo Ha prometido preparar Que hermoso será Cuando estemos allá En las calles de oro Y un mar de cristal Como aguas que pasaron Ahí se recordará La angustia que en la tierra Nos acecha sin cesar Cuando nadie diga Oh, cuánto es el malestar Y tomados de la mano Te podamos alabar Si ahora siento gozo Al poder cantar ¿Cómo será en aquel día? ¿Cómo será en aquel día? Cuando no haya más pesar Que hermoso será Cuando estemos allá En las calles de oro Y un mar de cristal Como aguas que pasaron Ahí se recordará La angustia que en la tierra Nos acecha sin cesar La angustia que en la tierra Nos acecha sin cesar Todo quedó en silencio Ni una palabra amiga Aquellas sonrisas francas Están desaparecidas Y tú no dices nada Porque allí en tu alma Hay muchas heridas No puedes comprender Porque te tratan mal Y con indiferencia Hoy miran tu vida Aquello maravilloso Se ha tornado de pronto Una rutina ¿Dónde está el amor? En la iglesia de Dios ¿Dónde está el amor? En mi propio corazón Es una pregunta Que a menudo nos formulamos Pero que la Biblia La respondió temprano Fuerte como la muerte Es el amor Y las muchas aguas Apagarla no podrán Duros son los celos Como el feón Y de ellos Tu alma librarás Tú debes recordar Que en los últimos tiempos La maldad en la tierra Se multiplicarán Lo dijo Jesucristo Que a causa de esto El amor se enfriará ¿Dónde está el amor? En la iglesia de Dios ¿Dónde está el amor? En mi propio corazón Es una pregunta Que a menudo nos formulamos Pero que la Biblia La respondió temprano Fuerte como la muerte Es el amor Y las muchas aguas Apagarla no podrán Duros son los celos Como el seol Y de ellos Tu alma librarás 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 Y de ellos ¡Ahora sí! que se oponen cada día suplicando por la vida de mi pueblo y por mi vida que a menudo es perseguida como la reina Esther seamos valientes ayunad por mí yo ayunaré igualmente fue su decisión cuando le dijo Mardoqueo respiro y liberación para el pueblo de Dios vendrán más tú y la casa de tu padre no pienses que escaparán no pienses que escaparás por estar en la casa del rey quién sabe si para esta hora llegaste allí Esther que ella sierva con peligro de su vida valientemente el rey se presentó cuál es tu demanda cuál es tu petición sea cual fuere te será concebida te suplico por la vida de mi pueblo y por mi vida que está siendo perseguida como la reina Esther seamos valientes ayunad por mí yo ayunaré igualmente fue su decisión cuando le dijo Mardoqueo respiro y liberación para el pueblo de Dios vendrán más tú y la casa de tu padre no pienses que escaparán no pienses que escaparás por estar en la casa del rey quién sabe si para esta hora llegaste allí Esther quién sabe si para esta hora llegaste allí Esther me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que no hizo la cárcel, ni insultos, ni maltratos, lo hiciste por tu amor, y encontraron en tu hogar nueva vida. Y por tu gracia sanaste las heridas que el pecado les dejó, que el mundo agigantó y en tinieblas mucho tiempo les llevó. Música Y hoy gozosos testifican de la obra del Señor, como de las tinieblas a la luz les trasladó. Y yo también siento gozosos, pues se refleja en sus rostros toda la gloria de Dios. Y encontraron en tu hogar nueva vida. Y por tu gracia sanaste las heridas que el pecado les dejó, que el mundo agigantó y en tinieblas mucho tiempo les llevó. Música Terrores en la noche oscura, llantos y ansiedades, temores y amarguras. Yo sé que hay gentes que después de cerrar la puerta y apagar la luz, sin ti siguen llorando, era ansiosa e inquietud. No conocen tus sendas mi Señor, no conocen tus sendas, no saben que tú dijiste el que a mi viene, jamás le he hecho fuera. Y que podrán cantar, aleluya, gloria a Dios, ahora salvo soy, tengo a Cristo en mi corazón. Y que podrán cantar, aleluya, gloria a Dios, ahora salvo soy, tengo a Cristo en mi corazón. Amigo, a la muerte segura, tú caminas sin Cristo, sin su amor y su ternura. Yo quiero decirte que tu vida y la mía estaban igual, vacía, sin esperanza, sin risa ni cantar. Hace un día Él me llamó y me salvó, me dio la vida eterna, la misma que te ofrece a ti hoy. No rechaces bien a ella y tú podrás cantar, aleluya, gloria a Dios, ahora salvo soy, tengo a Cristo en mi corazón. Y tú podrás cantar, aleluya, gloria a Dios, ahora salvo soy, tengo a Cristo en mi corazón. Y tú podrás cantar, aleluya, gloria a Dios, ahora salvo soy, tengo a Cristo en mi corazón. Como la niña de esta canción. Estoy tan sola, mi padre se ha marchado, mis hermanos y mi madre están tristes y llorando. Los zapatos de mi hermano, los zapatos de mi hermano más pequeños se rompieron, lo que a mí me detrababa solo alcanza para el pan. A la hora de recreo me dijeron muerta de hambre y tuve que callar. Porque siendo en este mundo tan contrario, unos ricos y otros pobres yo no sé ni qué pensar. Quisiera estar, quisiera estar, quisiera estar, quisiera estar grande ayudarte, madre linda, por el momento te ayudo a llorar. Jesús también fue pobre, su cabeza no tenía en qué recostar. Murió en la cruz, dejando su grandeza. Se humilló hasta lo suelo para venirnos a salvar. Tú estás triste, tus ojos lo denotan. Tú no sabes ni siquiera cómo ayudar, mamá. Solo tienes que llevarle este mensaje de la Biblia y decirle que entregue a Jesús su corazón. Los ángeles del cielo cantarán de alegría, porque a tu casa llegó la salvación. ¿Sabes? Yo no me siento triste. ¿De veras? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Podría decirle a otros niños que están tristes como yo que hay una solución para su hogar y que Jesús les ama? Claro, querida niña, puedes cantar como dice nuestra canción. Niños no lloren, Jesús les ama. Jesús también fue pobre, su cabeza no tenía en qué recostar. Murió en la cruz, dejando su grandeza. Se humilló hasta lo suelo para venirnos a salvar, para venirnos a salvar, para venirnos a salvar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!